qué bendición llegar a sus hogares con otro programa de aguas profundas soy el pastor frankie rodríguez vamos a tratar un tema poderoso el señor ha venido hablando y trayendo a mi vida cada vez más revelación el año pasado él me dijo frankie daré el doble de revelación este año y eso para mí es tremendo quiero recordar que hemos estado tratando ya el tema de cómo romper ese poder de iniquidad que está en nuestras vidas y en nuestras generaciones lo primero que hablamos es el vientre si lo recuerdan lo segundo que hablamos es debemos hacer el libro de memorias es muy importante poder hacer el libro de memorias número 3 hablamos de confesar la iniquidad la importancia de confesarla porque cuando confesamos la iniquidad ángeles de dios se activan para venir a ayudarnos a librar nuestras batallas pero no sólo ángeles se activan sino que además de esto la palabra profética se activa no solamente es revelada sino activada en nuestras vidas hemos visto la cuarta cosa y es que vamos a tener que ser llevados a hacer tiempos de ayuno lo vimos ayer y vimos un ayuno muy distinto al ayuno religioso que hemos recibido ayer vimos un empoderamiento y una preparación para hacer tiempos de ayuno efectivos eficaces y vimos que antes de ayunar tenemos que alinearnos con dios ahora el señor ha venido hablándome de yo voy a restituirle a mi pueblo cuando yo veo ese tema de restitución encuentro que dios nos restituye los años que comió la oruga el saltón y el revoltón yo veo que dios nos restituye las heredades quitadas yo veo que dios restituye las familias y yo he estado orando al señor y diciendo dios quiero ver el poder de la restitución en medio de tu pueblo yo sé que con una sola cosecha que tú le des a tu pueblo le puedes restituir todos los años que el pueblo ha estado viviendo mal y el señor ha venido hablándome de la espada de doble filo y el señor ha venido diciéndome quieres restitución entonces dile a mi pueblo que primero debe hacer restitución debe hacer restitución y hoy voy a hablarle de que la restitución hacer restitución es la llave para que dios haga restitución a nuestras vidas el señor habló a través del apóstol pablo diciendo no se engañen dios no puede ser burlado de todo lo que el hombre siembra y quiero que marque la frase de todo lo que el hombre siembra de eso también cosechará el que siembra para la carne de las de la carne segará corrupción pero el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna y este tema es un tema bien interesante si yo siembro dinero cosecharé dinero si siembro ropa cosecharé ropa si siembro una heredad cosecharé una heredad si siembro pecado cosecharé pecado si siembro iras cosecharé iras si siembro robo cosecharé robo pero si siembro restitución voy a cosechar restitución este tema es un tema que ha estado taladrando mi vida y quiero que nos dirijamos a la escritura porque reitero que si queremos ver la restitución necesitamos hacer restitución filemón dice en el versículo 8 por lo cual aunque tengo mucha libertad en cristo para mandarle mandarte lo que conviene más bien te ruego por amor siendo como soy pablo ya anciano y ahora además prisionero en jesucristo te ruego por mi hijo onésimo a quien engendré en mis prisiones el cual en otro tiempo te fue inútil pero ahora a ti a mí nos es útil el cual vuelvo a enviarte tú puedes recibele como a mí mismo yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad sino voluntario porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que lo recibieses para siempre no ya como esclavo sino como más que esclavo como hermano amado mayormente para mí pero cuanto cuanto más para ti tanto en la carne como en el señor así que si me tienes por compañero recibele como a mí mismo y si en algo te daño o te debe ponlo a mi cuenta yo pablo lo escribo de mi mano yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también si hermano tenga yo algún provecho de ti en el señor conforta mi corazón en el señor te he escrito confiando en tu obediencia sabiendo que harás aún más de lo que te digo prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido apóstol pablo habla a filemón de que en la cárcel engendró en el señor a alguien que se llamaba onésimo este onésimo parece ser que era esclavo de filemón y fue a la cárcel por algún tipo de robo como esclavo pero en la cárcel se encuentra con pablo y pablo lo trae al señor y onésimo se convierte en un tremendo colaborador del evangelio después de un tiempo de haber estado este hombre prisionero sale a la libertad y se encuentra con filemón y parece ser que filemón no quiere perdonarle y pablo le manda una carta diciéndole por favor perdónalo y te voy a decir algo si él te robó si él te hizo daño perdónalo yo te voy a pagar lo que él te robó y al final entonces filemón y onésimo siguen juntos haciendo la obra de la labor del evangelio este es el evangelio el evangelio es poder perdonar el evangelio no es solamente perdonar sino también poder hacer restitución cuando yo veo este tema de restitución entiendo que restitución es devolver cuando el señor dice que nos va a restituir la dignidad nos va a restituir la honra nos va a restituir heredades lo que el señor está diciendo es que nos va a devolver nos va a devolver lo que nos fue quitado pero de la misma manera nosotros como pueblo de dios tenemos que aprender el mismo principio del apóstol pablo te voy a devolver voy a tomar el lugar te voy a devolver lo que te quite voy a devolverte lo que él te quitó y en la vida cristiana muchas personas están atadas al poder de la iniquidad porque las familias porque los padres porque las madres porque nosotros mismos en algún momento le quitamos algo a alguien y no se lo devolvimos pudimos haber quitado la vida de alguien con un asesinato y haber dejado dolida una familia pudimos haber quitado alguien pudo haber quitado con una violación la inocencia a un niño o a una niña alguien pudo haber quitado una heredad con la lengua pudiste haber quitado a alguien su dignidad su honra y el detalle de lo que uno hace es que tarde o temprano lo que uno hace se devuelve contra uno mismo y si queremos ver la restitución y queremos activar el poder de la restitución sobre nuestras vidas vamos a tener que hacer restitución a la gente que nosotros como cristianos o antes de cristo después de cristo le hicimos daño quiero que esté conectado con esta palabra la primera parte la segunda parte en el programa de las 10 de la noche porque tendremos algo tremendo así que si se falta una parte de la prédica no no va a tener completo no la conclusión cómo hacerlo levítico capítulo 6 encontré en levítico dice habló jehová moisés diciendo cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano o en su mano hubiere o bien robare o calumniare a su prójimo o habiendo hallado lo perdido después lo negare jurare falsamente en alguna de todas aquellas cosas que suele pecar el hombre entonces habiendo pecado y ofendido restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia o el depósito que se le encomendó o lo perdido que halló o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación esta es la ley de la restitución lo que dice Dios a moisés es moisés en el pueblo van a ver personas que van a mentir en el pueblo van a ver personas que van a robar en el pueblo van a ver personas que van a jurar falsamente contra alguien haciéndole daño en el pueblo habrá gente que va a ofender que va a robar que va a calumniar que se le va a encomendar un depósito y se lo va a robar que jurará falsamente haciéndole daño a personas moisés dile a esa gente que debe hacer restitución y haciendo una cuenta se les dijo que debían restituir al menos la quinta parte devolver el bien más unos intereses la quinta parte de el mal hecho evidentemente después de que han hablado mal de uno y se ha regado una información incorrecta por más de que a uno le pidan perdón ya el daño está hecho pero usted debe entender que si usted hizo daño a alguien antes de Cristo o estando en Cristo usted debe restituir si usted no restituye usted va a quedar atado y usted si vienen a hacerle la restitución la idea es no ponerse digno y enojado sino recibir la restitución y decir te libero por lo general y vamos a estar hablando de esto la restitución en muchos casos personas robaron o roban todavía de qué estoy hablando no sé cuando eras pequeño te robaste unos huevos te robaste una gallina tu familia robó algo tu familia hizo un daño se robaron algo de una cosecha alguien te fío un perfume y no lo pagaste te fuiste de una casa no pagaste el arriendo y ahora vives la vida como si nada y yo te voy a poner una carga hoy porque la idea es liberarte pero también darte conciencia de hijo de Dios y es que a pesar de que tú estés en Cristo tú estás llamado a restituir el daño que causaste ¿cómo lo puedes restituir? tú dices mi familia hizo un daño pero es que ya ya de esa gente no queda nadie pastor es que esa persona a la cual se le hizo el daño está muerta pastor es que yo hice un daño a una persona y es imposible que yo pueda acercarme a ellos porque es que ya no depende de mí entonces tú puedes acercarte a un ministro de Dios apartar una ofrenda por el robo tienes que devolver escucha lo que te estoy diciendo el robo más la quinta parte de lo que te robaste por lo menos o del daño que causaste debes acercar a un ministro de Dios poner eso en las manos del ministro de Dios activar la ley de la representatividad como que en ese momento el ministro de Dios es la persona a la cual tú le hiciste daño confesarle el daño pedir perdón por el daño y pedir que el ministro de Dios suelte una palabra de Dios sobre tu vida y aquí si vamos entonces a empezar a ver la restitución si hiciste restitución con calumnias buscar a la persona pedirle perdón por la calumnia y además llevarle un gran presente por las mentiras y engaños que proferiste con tu boca he aquí el gran pecado de la boca y la maldición que se suelta porque después si quieres realmente ser libre vas a tener que devolverte a buscar ese hombre o esa mujer a pedirle perdón y a tener que decirle por favor libérame de la maldición que tengo encima causa del daño que yo te hice aquí vas a tener que vencer el orgullo aquí vas a tener que vencer la soberbia un hermano de nuestra congregación contando en su testimonio habla de esto porque él le dio un tiro a una persona y esa persona quedó en silla de ruedas pero después del tiempo él viene a Jesús y él sabe que tiene que ir a pedir perdón a ese hombre y va a donde ese hombre la familia de ese hombre le dio una terilla por causa de que ese hombre estaba en esa silla de ruedas a causa de lo que había hecho el hermano pero él fue puso la cara ahora entonces ya no tiene poder legal la maldición para establecerse sobre él por cuanto él habló fue y buscó fue y pidió y no hay tal cosa como yo estoy en el reino de Dios ya todo fue perdonado yo no tengo que hacer restitución no hay tal cosa y estaremos profundizando sobre este tema que me parece bien interesante eras niño te robaste esos huevos ahora vas a tener que devolverlos ya no sé dónde está esa persona entonces como te digo tienes que apartar una ofrenda llevarla al sacerdote a la casa de Dios llevar el interés de esa ofrenda y decir mira pastor yo hice esto aquí está esta ofrenda quiero que sea suelta de mi vida la maldición que impide que Dios me restituya no sé si tú mataste a alguien dejaste esa familia sin papá hiciste algo parecido matando una persona busca un ministro de Dios que te aconseje y que te diga cómo puedes hacer restitución a esa gente te robaste una heredad no has pagado te fuiste de lugares no pagando arriendos sacaste aún hermanos de iglesia ropa sacaste hermanos de iglesias perfumes sacaste hermanos de iglesias cosas de sus almacenes y luego te fuiste de la iglesia todo enojado todo digno porque te cobraron tú tienes así no vuelvas a esa congregación que ir a donde ese hermano que pedir perdón por haber sido cínico por no haber pagado tu deuda pagar la deuda con interés al menos con la quinta parte hacia la persona la cual tú defraudaste y esto tiene que ver con robos esto tiene que ver con lo que salió de nuestra boca esto tiene que ver con asesinatos porque la Biblia dice que aún si tú quitabas un diente te quitaban a ti un diente si sacabas un ojo te quitaban un ojo esa era la ley del ojo por ojo y diente por diente te daban de la misma manera la Biblia dice como tú quieras que te midan mide a los demás porque con la medida que tú mides con esa misma medida te van a volver a medir hay ángeles de Dios con metros espirituales midiéndonos hay ángeles de Dios con metros espirituales midiéndonos que hacemos nosotros lo que nos robamos tenemos que devolverlo tenemos que hacer restitución y usted dice pastor pero yo ya estoy en Cristo es posible que yo vaya a la prisión por esto que yo hice si tienes que pagar por lo que hiciste debes pagar hermano porque aún cuando tú tienes hoy perdón por la sangre de Jesús tienes una cuenta pendiente sobre la tierra antes de tomar cualquier decisión respecto al tema de la restitución busca un ministro busca un hombre o una mujer de Dios que te asesore que te aconseje este tema es un tema muy espinoso porque nosotros los cristianos queremos tapar el sol con un dedo y decir no hicimos nada pero si nuestra familia robó nosotros debemos devolver si nuestra familia calumnió nosotros debemos hablar debemos restituir debemos pedir perdón si usted mintió y mintió y mintió y envolvió personas hizo cosas incorrectas usted debe devolverse y pedir perdón y hacer la restitución la palabra de Dios es clara cuando yo veo este tema la restitución veo a Pablo activando un principio espiritual y es ahora él es creyente yo te voy a devolver el daño que te causó te voy a devolver lo que él te robó miren las dos facetas yo te devuelvo pero tú perdona al fin y al cabo el perdón no tiene que ver con el otro el perdón tiene que ver con que nuestro corazón esté sano esta predicación es tremenda y yo sé que Dios está rompiendo estructuras y paradigmas pero si queremos ver el poder de la restitución de Dios en nuestras vidas nosotros vamos a tener que hacer restitución también en esta segunda parte del programa quiero ir con más profundidad usted dice pastor eso es legalismo pastor yo nunca haría eso bueno busque un ministro de Dios busque un profeta de Dios busque una persona que pueda asesorarle para que usted pueda hacer esta restitución Levítico capítulo 24 el versículo 18 dice la Biblia el que hiriere algún animal ha de restituirlo animal por animal el que causara lesión en su prójimo según hizo así le sea hecho rotura rotura ojo por ojo diente por diente según la lesión que haya hecho a otro tal se le hará a él el que hiriere algún animal ha de restituirlo más el que hiriere de muerte a un hombre tremendo que muera noten que aún en Israel existía la pena de muerte habían varias cosas por las cuales había una pena de muerte gracias a Dios que en nuestro país esto no existe en países como los Estados Unidos algunos países existe esta pena pero yo quiero que entiendan quiero que todos ustedes entiendan que esto no es un principio físico esto es un principio espiritual así que si usted mató a alguien se soltó un demonio sobre usted y sobre la gente de su casa se soltó un demonio de muerte lo entiende tal vez usted hizo una violación y se soltó sobre sus generaciones ese espíritu tal vez usted se gastó todo el dinero de sus quincenas en alcohol entonces se soltó sobre su generación este espíritu y algo que tenemos que entender es que Dios es un Dios de restitución pero Dios es un Dios íntegro y quiere que nosotros seamos íntegros y lo que hicimos que no lo tengamos guardadito y escondido sino que con integridad hagamos restitución aquel a quien agraviamos aquel de quien nosotros hablamos quiero que mire Levítico 25 39 este programa está tremendo hoy Levítico capítulo 25 versículo 39 la biblia dice y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti no le hará servir como esclavo como criado como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo te servirá entonces saldrá libre de tu casa él y sus hijos contigo y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá me gusta esto porque dentro del pueblo de Israel estaba la ley de la esclavitud usted podía ser esclavo porque lo compraban usted podía ser esclavo porque lo vendían entonces cuando en mi caso yo había sido tan pobre y tenía una deuda y ya no tenía con qué pagar la deuda la deuda la pagaba conmigo mismo o con mi propia familia y ahí hay unos principios espirituales muy fuertes de cómo podemos entregar a nuestra familia por nuestros propios errores a la esclavitud cuando yo veo este capítulo tremendo noto que había un año que se llamaba el año del jubileo y decía así él se haya vendido tienes que soltarlo de su esclavitud y tienes que restituirle la tierra y sus bienes aún cuando él se hubiera vendido no es solamente orar dios restituyeme sino que hablamos que el poder de la restitución se activa cuando yo mismo restituyo reitero si robamos a alguien si dañamos a alguien si hablamos de alguien lo vimos en el libro de levítico 6 si fue por calumnia si fue por robo si fue por daño debemos hacerlo y reitero si no podemos hacerlo si nos es imposible hacerlo entonces necesitamos buscar la ley de la representatividad que significa que alguien en Dios en autoridad puede hacer la representación de esa persona y usted dar lo que robó dar el dinero que robó más el interés del dinero que robó y esa persona en autoridad orar por usted para liberarlo me gusta esa parte la ley de la representatividad es tan fuerte que tomaban un macho cabrío en representación de todo el pueblo y ese macho cabrío llevaba los pecados de toda la gente ese macho cabrío representa a Jesucristo en la cruz del Calvario uno solo llevando toda nuestra maldad dándonos perdón y liberándonos así mismo la ley de la representatividad nos enseña esto si no lo puedes hacer entonces busca a alguien si la persona a la que le hiciste daño está muerta si han pasado 30 años y ya no sabes a quién devolverle lo que te robaste tienes que buscar un ministro de Dios para hablar con él siento que después de esto se van a disparar las llamadas en estos días Isaías 1 16 dice algo tremendo y acá el Espíritu Santo estaba revelándome su palabra nuevamente porque a veces hay personas que pueden estar cautivos por por las decisiones de ellos pero otros están cautivos por cosas que otros hicieron hacia ellos Isaías 1 16 dice lavaos y limpiaos y limpiaos mire esto quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos dejad de hacerlo malo aprended a hacer el bien buscad el juicio restituid al agraviado haced justicia al huérfano amparada a la viuda venid luego dice Jehová y estemos a cuenta cuando usted puede ir delante del Señor para estar a cuentas y que el perdone sus pecados y emblanquecerlo está muy claro dice cuando hagamos el bien y cuando restituyamos al agraviado ahí está Isaías capítulo 1 tenemos que buscar al agraviado tenemos que buscar a la persona que le hicimos daño permítame hablarle de esto a qué personas pudimos haberles hecho daño número 1 nuestra familia pudo haberle hecho daño a alguien porque hablamos porque no nos caía bien nuestra familia pudo haber robado una tierra nuestra familia pudo haber sido pobre pero la pobreza no justifica el robo y robaron una res robaron una vaca unas gallinas lo que fuera y aún cuando tú te hayas robado una gallina cuando eras pequeño unos huevos papas lo que fuera queda una marca espiritual de robo en tus generaciones entonces uno tenemos que ver qué personas y yo quisiera que usted haga una lista de las personas a las cuales usted debe hacerle restitución personas a las cuales usted agravió para luego si es posible buscarlos y hacerles la restitución correcta usted dice pastor yo vivo bajo un poder muy fuerte de deuda de deuda de deuda pastor las finanzas no fluyen yo tengo que decirle usted robó algo a alguien si pastor no he pagado no pague esto no pague esto no cree que debe restituir no debe que debe hacer un esfuerzo pastor no es que no hermano le va a tocar levantarse temprano a las 5 de la mañana conseguirse un trabajo extra y hacer lo que tenga que hacer pero usted debe pagar usted debe pagar hermano aún como lo digo en representatividad de su familia si su familia robó y usted tiene la forma de devolver devuelva pero es que esa gente ya no existe no sé en dónde están entonces busque el ministro de Dios busque un profeta de Dios lleve lo robado además de el interés de lo que robó quiero que miremos esto porque si hicimos daño a personas vecinos amigos aún si usted siendo inconverso hizo brujería hacia alguien para matarlo para robarlo tal vez no irá a decirle yo le hice brujería pero si acercarse y llevarle un excelente presente a cuántas personas tú no le habrás hecho daño en el pasado aún siendo cristiano a cuántas personas no le habrás hecho daño tienes que restituir el daño y no te imaginas cuánto poder de Dios se desata cuando nosotros restituimos y hablamos y pedimos perdón y decimos y decimos yo tuve la culpa yo lo hice yo soy responsable así que número uno personas vecinos amigos tal vez tú como suegra has hecho una campaña de desprestigio hacia ese muchacho o hacia esa muchacha él literalmente güey ya no te han hecho daño lo único es que a ti no te caen bien y tú dices es que mi hijo no debió haberse casado con esa persona y los has perseguido cierra tu boca ve pídeles perdón y más si tú eres cristiano o cristiana no estás obligado a tener una relación de amistad cercana si tú no lo quieres pero si estás obligado a hacer restitución número dos tú tienes que hacer restitución hacia tu familia y quiero empezar que debes de hacer restitución a tus padres porque la biblia dice que hay que honrar a padre y madre para tener larga vida sobre la tierra pero papá me pegó pero mamá me pegó pero me abandonaron pero pero y el pobre anciano está por allá botado no amado hermano tú tienes que tener un corazón perdonador así te hayan hecho el daño que te hayan hecho debes hacer restitución te pido perdón y en lo que puedas hacerlo ayudar a la provisión de tus padres si ellos no tienen con qué vivir número dos tienes que hacer restitución a tu esposa y esposo es probable que tú adulteraste hiciste daño a tu esposa ahora tienes que hacer restitución de amor tienes que hacer restitución de cariño tienes que hacer restitución de fidelidad tienes que hacer restitución de bienes tienes que hacer restitución de compañerismo y viceversa si fuiste tú la esposa que cayó en infidelidad la esposa que no ha sido comprensiva ahora eres tú la que debes hacer la restitución pero la siguiente cosa es que tú debes hacer restitución a tus hijos debes hacer restitución de los golpes que les diste debes hacerles restitución de las cosas que dejaste de darles por estarlas gastando con tu amante con las prostitutas en el alcohol o en la droga debes buscarlos debes orar por ellos debes ministrarlos debes pedirles perdón debes llevarlos gastarles un helado llevarlos a jugar y hacer restitución de las heridas que tú causaste sobre ellos aún cuando tus hijos ya estén grandes debes hacerles la restitución y debes hablarlo con tu boca les pido perdón por haberlos robado todos estos años por no haberles dado lo que a ustedes les pertenecía les pido perdón por no haberles dejado una herencia porque todo lo malgaste aún cuando ustedes hayan tenido hijos sin varias mujeres tienes que ir a donde está tu esposa pedir perdón a esa mujer a esa amante por haber jugado con ella también no te estoy mandando a volver con ella pero debes pedir perdón y pedir perdón a esos hijos porque hay hombres que tienen hijos en tres, cuatro, cinco personas tienes que hacer restitución a tus hijos no es solamente a tus padres a tu esposo a tu esposa a tus hijos tal vez a tus cuñados a esa persona que te prestó ese dinero en tu familia y tú no lo quisiste devolver lo robaste debes hacer la restitución pero hay un tercer grupo al cual tú debes hacer restitución debes hacer restitución a tu iglesia y aquí si va a ponerse un poco la cosa más complicada porque en Bogotá tenemos de verdad un conflicto serio respecto a esto una persona entra a una iglesia sale mal luego se va a otra sale hablando de esa luego sale a otra y sale hablando de esa y yo te digo no te imaginas la cantidad de maldiciones que tú puedes estar recibiendo al estar hablando de pastores ministros de Dios aun cuando tengas toda la razón aun cuando hayas visto lo que hayas visto tú hiciste daño dividiste te dieron la mano saliste de esa congregación robaste la Biblia dice que debes hacer restitución si te enojaste contra tu pastor lo maldijiste en algún momento de tu vida debes volver no a congregarte pero si a restituir el daño de las cosas que hablaste de las mentiras que dijiste deberás volver a esa congregación a pagar las deudas que tienen a pagar los productos de Bel a pagar la ropa que te fiaron a pagar las cooperativas que te fiaron a pagar los paseos que te fiaron a pagar los encuentros que te fiaron y todavía saliste enojado y digno ay es que en esta iglesia no hay amor es que en esta iglesia no hay misericordia si tú saliste debiendo de alguna congregación en algún momento debes hacer la restitución y no es que yo te esté imponiendo una nueva regla es que yo quiero liberarte quiero que haya liberación sobre tu vida y queremos que el cuerpo de Cristo sea sano no queremos ver más por radio por televisión al uno hablando mal del otro criticándose dañándose como están las cabezas así está el pueblo los mismos pastores deben hacerse restitución los unos hacia los otros y cerrar la boca dejar las envidias mira yo te hice este daño yo hablé esto perdóname que feo ver como entre el mismo cuerpo de Cristo se hace tanto daño que feo ver yo lo he tenido en la congregación personas a los cuales se les ayudó de un momento a otro se les voltea su corazón y comienzan a hablar tremendas cosas y hacer daño con su palabra personas que se les dio la mano y robaron congregaciones conozco casos de muchachos que estuvieron en grupos de alabanza y se salieron de iglesia llevándose con ellos equipos pedaleras cables bafles instrumentos cosas que no eran de ellos jamás las devolvieron debes hacer restitución a la iglesia a la cual tú le hiciste daño al pastor del cual tú saliste en rebeldía tú dices pastor eso es imposible no puedo entonces primero busco un ministro para que te asesore cómo poder hacer esa restitución pero además de hacer esta restitución tienes que hacer restitución de cosas quiero preguntarte hace cuánto te prestaron ese cd y no lo has devuelto hace cuánto te prestaron ese libro y no lo has devuelto te llevaste el lapicito de la oficina te llevaste el click de la mesa te llevaste la cintica sacaste prestado unos alicates no los devolviste ay por favor préstame esos mil pesos para el bus jamás los devolviste tenemos que hacer restitución de cosas que tomamos pero no solamente hacer restitución de cosas sino ir a la tierra de donde provenimos y aquí si va a estar más fuerte el asunto porque la tierra necesita ser restituida la tierra vomita a sus moradores la tierra fue maldita causa del pecado de Adán la tierra no produce lo que debe reproducir así que tú vas a tener que ir a la tierra a tu casa paternal tu casa maternal tal vez la costa tal vez el campo tal vez Boyacá tal vez el Tolima y allí en ese sitio hacer un acto profético postrarte y hablarle a la tierra hablarle y decir hacemos redención hacemos restitución te pedimos perdón por todos los pecados de idolatría de hechicería de brujería por toda la inmoralidad que ha caído sobre la tierra y que nos maldice y hacemos restitución y te pedimos perdón tierra le pedimos perdón a los ríos le pedimos perdón a las aguas le pedimos perdón a la naturaleza ordenamos que la naturaleza sea restaurada y ordenamos en el nombre de Jesús que la tierra sea sanada y comience a producir nuevas cosechas la tierra está viva y la tierra necesita ser restituida la Biblia dice que la misma creación espera ser libre de la maldición a la cual fue sujetada la misma tierra y la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios ella tiene que ser restituida ella tiene que volver a ser puesta en su sitio que bueno es esto si queremos ver aún en los campos no va a bastar solamente con echar aceite y reprender al diablo sino pedir perdón a la tierra la misma tierra produce las plagas la misma semilla ya trae las plagas tú te pones y siembras una mata de curuba y cuando comienza a crecer la misma mata comienza a producir la plaga para acabarla comienza a producir las hipas esos gusanos quieres hacer restitución sabe que hacer restitución significa tener un corazón sano si en una iglesia de 500 personas todo el mundo haría restitución tendríamos unos cultos muy largos de los daños de las cosas que hemos hecho y el señor quiere sobre la tierra traer el poder de la restitución pero de lo que tú siembras de eso mismo vas a cosechar hablando de esta restitución hablo a jefes que me escuchan que tal vez por enojo por enojo por rabia por injusticia sacaste a alguien de la empresa no crees que es el momento de llamarlo y restituirlo cierro la segunda parte del programa diciéndoles y usted dice pastor no es posible hacer esa restitución pastor esa persona está muerta pastor yo no puedo acercarme a esa casa he tratado de acercarme pero ha sido imposible pastor es que yo no puedo hablar esto es muy fuerte esto que se hizo correría riesgo la vida de mi familia la vida de mi papá la vida de mi mamá claro yo entiendo hay verdades que son muy duras hay verdades que son tremendas que debes hacer entonces busca un ministro de dios para que te asesore busca un profeta no te estoy diciendo llama a un líder no busca una persona un pastor profeta de dios que te asesore y si ya te das cuenta que es imposible y no lo puedes hacer busca la ley de la representatividad busca ese hombre de dios lleva la ofrenda a lo robado lleva la vaca que te robaste acuérdate la vaca que te robaste la gallina que te robaste la plata que te robaste los perfumes que te robaste y mira ese ministro de dios como si fuera la persona a la cual tú hiciste daño lleva esto con el interés colócalo en las manos de él coloca esto en la casa de dios y permite que él pueda soltar sobre ti una oración que te ayude a liberar es muy posible que esta predicación la voy a poner varias veces porque creo que la iglesia en colombia necesita volverse una iglesia que restituya el daño las calumnias los robos las mentiras y toda situación que se ha provocado entre nosotros para no solamente traer sanidad sobre nosotros sino para sanar la tierra en esta parte final quiero que miremos el libro de Isaías capítulo 42 me gusta esta escritura estoy viendo gente que que va a hacer restitución la biblia dice en Isaías capítulo 42 versículo 22 más este pueblo más este es pueblo saqueado y pisoteado todos ellos atrapados en cavernas escondidos en cárceles son puestos para despojo y no hay quien libre despojaos y no hay quien diga restituir quien dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores no fue Jehová contra quien pecamos no quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley por tanto derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra y puso fuego contra nuestras partes pero no entendió y le consumió pero no hizo caso cuando yo miro esta escritura soy muy confrontado porque en esta escritura dice que muchos de nosotros estamos saqueados dice Isaías este es un pueblo saqueado número dos es un pueblo pisoteado porque pasa eso todos ellos dicen mire esto atrapados en cavernas esto es muy fuerte Isaías 42 22 escondidos en cárceles puestos para despojo no hay quien libre están despojados y no hay quien diga restituir y es la palabra que se da ahí porque están ahí porque no hay quien diga restituir y esta palabra usted la debe escribir en un sitio bien grande de su casa de sus puertas de su congregación de su ministerio yo debo restituir no hay quien lo clame entonces la biblia dice Dios los entregó como botinas saqueadores Dios derramó el ardor de su ira fueron consumidos y quiero volver entonces al capítulo de de Pablo Filemón Onésimo ahora tú sabes que alguien te hizo daño tu corazón también puede ser el de restituir me hiciste daño pero quiero perdonarte quiero que miren las tres actitudes la actitud de Filemón lo robaron le hicieron daño lo por debajearon pero tarde o temprano esto se va a devolver y esa persona tal vez va a conocer del Señor por eso lo mejor es tener un corazón sano miren la actitud de Pablo lo ganó para Cristo Onésimo el ladrón y él dice perdónalo pero miren también la actitud de Onésimo hizo daño vino a Cristo y ahora es un predicador del Evangelio podríamos sanar la tierra podríamos sanar las iglesias podríamos romper el poder de iniquidad como dice Isaías 1 haciendo restitución yo quiero que pruebe pero estos días el Señor me ha estado hablando de eso yo le he reclamado restituyenos los años y él me dice restituyan al agraviado restituyan al que robaron al que le robaron la dignidad al que le robaron el dinero al que le robaron la honra restituyanle Señor queremos darte gracias por la palabra queremos que esta palabra sea puesta como un sello nuestras vidas como iglesias como pastores queremos ser gente íntegra y queremos que nos des la habilidad de hacer restitución aún cuando nosotros ya ni nos acordamos de cosas que robamos queremos hacer la restitución porque no queremos tener una factura de cobro escrita en algún sitio que digan vean él robó esta familia robó ahora ellos tienen que pagar lo robado este violó este asesinó ahora ellos tienen que pagar lo robado Señor déjanos ver tu restitución déjanos ver que el pueblo cristiano y colombiano camina a un nivel de restitución Isaías dice no hay quien clame restituir pero hoy yo clamo restituir 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 en el nombre de Jesús hemos orado amén no hay quien Gracias por ver el video.